En febrero se aprobarán las reformas electorales, las mismas que se harán en varias etapas y no ocupan sean aprobadas en la presente legislatura, ya que no se ocupa la ratificación en la siguiente. En la comisión ya se aprobaron cerca de 160 artículos, donde se incluye el voto electrónico, pero se descarta la segunda vuelta electoral. Pensamos llegar a los 150 artículos de los 378 que contempla la ley. Aproximadamente para finales de febrero ya tendríamos lista la ley. Recuerde también que hemos dado un proceso de socialización de la misma, invitando a los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, el voto electrónico ya está aprobado y creo que va a ir contemplado en la nueva ley. En cuanto a la segunda vuelta, no está en ningún proyecto de los que la comisión está dictaminando. A nosotros nos toca dictaminar tres proyectos, el proyecto Oliva, el proyecto de los expresidentes del tribunal y un material importante que nos dejó la organización de estados americanos. En ninguno de ellos se contempla la segunda vuelta. Sí, nos han comunicado y hemos leído que en las leyes anteriores ya estaba aprobado el voto electrónico, que no se ha hecho efectivo. Ese es otro problema. La segunda vuelta no se incluye, pero la oposición responsabiliza a la bancada del Partido Nacional. La reelección no existe, así que ni hablemos de eso. La reelección es ilegal, la Constitución lo prohíbe. Punto. No vamos a hablar más del tema. La segunda vuelta es necesaria para que Honduras pueda tener presidentes con legitimidad. Ahora, el tema con la segunda vuelta es que a eso el Partido Nacional se opone rotundamente. Si ellos se oponen, es bien difícil que logremos los 61 votos. Y el voto electrónico es un tema que ni siquiera es necesario ahora que está en la ley. Simplemente con una orden administrativa, un acuerdo entre los tres magistrados, entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral se puede lograr. Y yo creo que podemos tener voto electrónico por lo menos en las zonas urbanas. Entiendo que hay algunos lugares del área rural en donde el voto electrónico sería complicado por las condiciones de infraestructura, de tecnología, etc. Pero en el área urbana, aquí ya podemos arrancar con eso. Según representantes de la sociedad civil, para el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal y los diputados del Partido Nacional y sus militantes, las reformas ya se aprobaron con la repartición de chambas en el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y los miembros del Consejo Nacional Electoral. La clase política está clara en que para ellos ya se dieron las reformas electorales. Ya se les dio la oportunidad libre a tener un puesto en la mesa, ya se está trabajando en un nuevo censo electoral y con eso ellos resuelven sus conflictos intrapartidistas que hay. Sin embargo, la población necesita confianza, necesita tener certeza de que las elecciones no se van a hacer a través de procedimientos fraudulentos. Y además de eso, se necesita resolver el asunto de la reelección, se necesita resolver el asunto de que qué pasa si hay un empate técnico, si hay una segunda vuelta. La ley del Tribunal de Justicia Electoral ya está lista y se ha enviado a la Junta Directiva del Congreso Nacional para que sea discutida y aprobada, con la novedad que los recursos de apelaciones y amparo no serán más revisados por parte de la Corte Suprema de Justicia. No va a conocer todo, lo va a resolver el Tribunal de Justicia Electoral y la Corte únicamente estará como garante de que se respeten los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos. Estos artículos los podríamos empezar a aprobar el día que comiencen las sesiones este año, por ejemplo. No hay ningún atraso al respecto, ya estamos listos para entrar con eso, está completamente consensuado entre la comisión y el Tribunal de Justicia Electoral. También los maestrados han participado en el proceso de consenso de estos artículos y falta que la Junta Directiva defina cuándo los meten a ejemplo. Se espera que todas las reformas se aprueben en el primer trimestre del presente año. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.